Chicos, voy a checar en las cámaras de seguridad ¿Qué? Ahí está papá ¡Eh! ¡Desapareció el hombre raro! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué está pasando? ¡Se convirtió! Chicos, en el video de hoy jugaremos a Padre Estricto ¡Sí, chicos! Padre Estricto en Roblox Karim y yo seremos hermanos, Karim Aquí vamos a ser hermanos Y vamos a tener un papá muy, muy raro y estricto Mira, aquí hay dos jugadores Métete conmigo, vente Ok, listo, listo Ok, yo manejo, yo manejo Vámonos con nuestro Padre Estricto ¿Estás listo? ¡Sí, vámonos! Tienes que ser muy rápido, ¿ok? Tienes que ser muy, muy rápido Ok, ok Chicos, comenzamos Ya estamos en la casa con nuestro papá Estamos afuera de su casa ¡Sí, nos estamos estacionando! Como que fue por nosotros del colegio ¡Ay, no, Karim! Ya te caíste Ya te caíste Bueno, vamos llegando, ¿ok? ¿Y qué dice nuestro padre? Tenemos un objetivo, Karim Karim, pero ¿por qué estás así, agachado? ¿Cómo estoy? No me puedo ver Chicos, ¿qué le pasó a Karim? Se le buguió el juego No manches, Karim Pero, a ver, salta ¡Ah, es que quítale control! ¡Quítale el control! ¡Pícale control! ¡Ah, hombre, Karim! ¡Te vas agachado! Bueno, mira Nuestro papá ¿Qué está haciendo, Karim? Está viendo una pantalla blanca Está viendo la pantalla blanca Está loco, ¿no? Pero dice que recojamos toda la basura, Karim No, mira, una mongus Una mongus es ese Es cierto Bueno, vamos a recoger la basura Oye, pero nuestro papá ¿Por qué nos pone a recoger la basura? Y él viendo la tele No manches No, bueno, mira Tú recoge esta Yo recojo esta otra Hay que recoger toda la basura, chicos Toda la basura Hombre, a ver ¿Listo? Acá arriba parece que también hay Mira Ah, sí, acá también hay Mira, allá al fondo hay Allá, allá al fondo del pasillo Correle para allá Acá, mira Ven, ven, ven Aquí Chicos, acá hay otra basura No manches Nuestro papá No hace nada Nada más se queda viendo la televisión toda blanca Y mira Lo que tenemos que hacer aquí, Karim Es no tener sed, hambre y energía Si es que tenemos que agarrar un vasito con agua Y rellenarlo aquí Siempre es importante que tengas agua, ¿ok? Ok Entonces, agarra tu vasito y rellénalo de agua Todavía no te la tomes Agarra el vaso, Karim Ya rellené el agua Ya la tengo Muy bien Ya tenemos el agua Ahora escóndela un poco Porque todavía no la ocupamos Ya que no tenemos sed Y vamos a terminar con la basura que está acá Oye, ¿hace cuánto que no recogía la basura nuestro papá? No manches, un montón Bueno, ya está, ahora sí Dice Prepara fideos instantáneos para la cena Ay, no manches Y porque nuestro papá no lo hace No sé, mira ¿Qué está haciendo? Ahí esperando que nosotros le demos de comer Ay, nuestro papá nos pone a hacer de comer, chicos Bueno, hay que agarrar fideos de aquí Y hay que empezar a cocinarlos Vente Cocina los fideos Agarra los fideos Los sacas Y los cocinas ¿Ok? Cocínalo, cocínalo Cocínalo Perfecto, yo le voy a poner sus fideitos a nuestro papá Y voy a agarrar también los míos Porque yo también quiero uno Yo aquí también quiero uno Ponlo en la mesa, Karim ¿El que hiciste? Ponlo en la mesa No te lo vayas a comer Ok A ver, ya tengo fideo yo Ya tienes fideo tú Ponlo en la mesa Ahí dice poner fideo Siéntate Estamos sentados Y ahora sí Hay que comer con nuestro papá ¿Le picas ahí donde dice comer? Listo Perfecto, Karim Así se nos va a rellenar el hambre Así es que muy atento con eso Ahora ven acá, ven acá Un poco más Ven, ven, ven ¿Y si mejor agarramos otros fideos y nos los guardamos? Esa es buena idea, eh No los podemos guardar como tal Pero sí pudiéramos dejarlos en la mesa Por si nos da hambre Ya no tener que cocinarlos ¿Verdad? Yo acá los tengo, mira No, pero no te los puedes comer de la mano Hay que dejarlos aquí servidos Listo, acá ya los dejé ¿Ponemos otros? Uno más, uno más Luego nuestros papás se los va a comer Quizá está tan hambriado Que en el desayuno se los come No se lo pongas enfrente Ya con eso, ya con eso Pon tú esos ahí Y yo pongo esos acá Y bueno chicos, ya vamos a tener comida ahí Todavía no te la comas Ya que no tenemos hambre ahorita Y ahora dice refil de generator Este es el generador, Karim De gas Hay que agarrar una lata Agárrala Y luego pícale aquí para recargar Pícale aquí donde dice recarga ¿Listo? Listo Ya ves que dice 100 de 100 Ah, sí, cierto Muy bien Siempre tiene que tener Si se queda en cero Perdemos Ahora nuestro papá dice algo ¿Qué dice? Que quien está tocando Que alguien tocó afuera Dice que va a salir a verificar ¿Qué más dice, Karim? Ustedes pueden ver la televisión Mientras estoy afuera Nosotros podemos ver la televisión Mientras él está afuera Pero asegúrense de dormir La que está pegadita a la puerta Vente, 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 vente Ok, ok Podemos ver la tele más de las 10 Sí, sí, sí No pasa nada No te preocupes Ey, pero hay noticias ¿Qué dice? Es un mensaje del FBI Oh, dice que anda un hombre misterioso Enfrente de las casas Y que es malévolo Parece poseído Que nos escondamos Si lo vemos, Karim No manches Ya me dio miedo ¿Quién será ese hombre misterioso? ¿No será con el que estaba papá? Sí, porque tenía algo Ay, no Espero que no, chicos El FBI estaba preocupado Por nuestra seguridad ¿Y ahora, Karim? ¿Cómo le hacemos? Vamos a ver si está papá Allá afuera Para avisarle Que anda un loco suelto Vente, vente, vente Vamos, vamos Abre tú la puerta Ábrela ¿Yo? Sí, ábrela, ábrela Está bloqueado Chicos, voy a checar En las cámaras de seguridad ¿Qué? Ahí está papá Ey, desapareció el hombre raro Ay, no, 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 no ¿Qué está pasando? Se convirtió Duérmete, Karim Duérmete Creo que va a venir Creo que va a venir ¿Estás dormido? Ay, sí No te muevas Hasta que deje de sonar lo rojo Está checando Pero tiene cara extraña Tengo miedo No se parece a nuestro papá Todavía no te levantes Todavía no Yo te digo cuándo, ¿ok? Karim, levántate, levántate Vamos a ver qué pasó Ay, Karim, corre, corre Duérmete, duérmete Rápido Duérmete, duérmete ¿Estás dormido? Chicos, no manchen Llegó súper rápido otra vez Mira, ya se nos está bajando La sed y el hambre Recuerda que tenemos Un vaso de agua, ¿eh? Vamos a ver a nuestro padre A ver si está aquí abajo Ven, ven, ven A ver, chicos, ahí está Y tiene setas en la cabeza Sí está bien dormidote, Karim Uy, ya quiero ir a mi cuarto Tómate el agua, Karim Tómate el agua Yo ya me la tomé Uy, chicos, ahí está nuestro papá Ay, ya me quiero ir Vente, súbete Rellena tu vaso de agua Lo rellenamos O nos vamos a dormir mejor ya Ay, no, a dormir, a dormir Karim, no pude Ay Karim, no pude Me metí al baño No Ay Ay, no, ahí viene No, me atrapó ¿A ti? Ay, a mí no ¿Estás dormido? Sí Ok, voy a revivir con Robux Ay, este me da miedo Karim, el papá, el papá, el papá Ahí andaba Ok, ya está bien, ¿verdad? Vamos Karim Mande Rellena de agua tu vaso Rellena de agua tu vaso No sé cuántas sed traigas Uy, pues la verdad No llevo tantas Vamos ahora por la comida Rápido, rápido Que alcanzamos Correle Pero corriendo, Karim Rápido Vente, vente Corre, corre, corre Cómete uno de los fideos Rápido Ahí voy Karim, rápido Se va a levantar papá Ay Chicos, regresamos Es la una de la mañana Tenemos hambre y sed Me tomo el agua Esperemos no morir de hambre Necesito que se levante ya Karim, prepárate para esconderte Yo te digo Si se levanta Y tú te duermes Uy, chicos No puede ser Karim ¿Cuánta hambre tienes? Hambriento Estoy súper hambriento Vente Tenemos que ir por comida Rápido Ya viene Ay, no, ay, no, ay, no Está bloqueado Está trabado Se buggeó Se buggeó Está como vuelto loco Ahí viene por mí Corre, corre, corre Luqui, corre, Luqui ¿Si viene o no? Si viene Duérmete, duérmete Duérmete, Karim Duérmete Uy, rápido Uy, ala No manches ¿Tienes hambre, sedo? ¿Qué tienes, Karim? Son las 2 de la mañana Vamos Bueno, consíguete agüita para beber Todavía no te levantes Todavía no te levantes Uf, chicos Esto va a ser difícil Karim, vamos por agua Rápido ¿Agua? Rápido, rápido, rápido La tomo Y la lata de gas Yo creo que ya no tenemos Casi nada de gas ¿Cuánto gas queda? 15, Karim Lo voy a recargar, ¿ok? Listo, ya tenemos todo Si tienes hambre, baja a comer ¿Qué? No, murió de sed Chicos, no puede ser Mi hermanito Karim Karim, no te preocupes Lo haré por ti, ¿ok? Oh, duérmete, Karim Duérmete Duérmete, duérmete Ahí viene papá Chicos, 2 de la mañana Ahí viene papá Estamos dormiditos Ay, no puede ser, chicos Esto es muy difícil A papá se le ve la cara de súper loco Hay que esperar ¿Viene sed? ¿O qué es lo que tienes, Karim? Ya estoy teniendo mucha hambre Ok, entonces hay que ir rápido Por comida Y por agua también Yo ya voy a tomar Me recargo de agua Y yo creo que ya voy a comer De una vez Voy a comer Chicos, me la juego Me la juego Ahí viene Me corté Una cosa que pueden hacer es comer Y esperar a que venga papá por aquí Él siempre le da la vuelta Acá a la mesa No, no puede ser No puede ser No se ha levantado No se ha levantado, Karim Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿De qué te moriste ahora? De sed No, hombre, Karim No manches Tres de la mañana, Karim Chicos, mi hermano tiene como ocho vidas Yo creo que es un gato Pero necesito energía Tenemos que dormir mucho Ahora lo que necesitamos es gas, Karim ¿Ok? Papá, pero duérmete Estoy dormido, estoy dormido Quiero que se acabe el juego Ya mero, ya mero, Karim Hay que ir por una lata de gas Lánzate tú por ella ¿Hasta qué hora se acaba el juego? A las seis Ve por la lata de gas No, yo ocupo tomar agua Bueno, voy por agua Yo voy por el gas Chicos, no puede ser Necesitamos gas ¿Cuánto nos queda? A ver, a ver, a ver De gas nos queda 52 Bueno, creo que está bastante bien 52 Hambre no tengo tanta Sed si tenía algo Lo que me falta es energía Creo que voy a dormir un poco de más tiempo Eso es lo que me falta más Energía Uf, chicos Lo bueno que ya tengo la lata de gas Karim, ¿tú por qué vas? ¿A dónde vas? ¡Ay, cuidado, Karim! ¡Regresa! ¡No! Se comieron a mi hermano Por octava ocasión, chicos ¿No? ¿Ah, no? Ten cuidado porque aquí anda en el cuarto, Karim Viene por mí Ponte atrás de la mesa Y luego le va a dar la vuelta Y tú corres para acá ¿Ok? Prepárate, Karim Ah, bien, bien, bien Ya se durmió ¿No te atrapó? No ¡Qué buena! Papá, entonces tengo un truco ¿Tienes un truco? Ven, ven, ven abajo Voy a cargar el gas de una vez Porque nos queda 35, Karim ¿Cuál es el truco? A ver Acá me vienen Y acá no me hacen nada No sé, Karim Solo te pasa A ver, ahí quédate Son las 4 de la mañana Espérate, espérate Necesito comer Karim Me voy a comer estos fideos, ¿eh? Lo siento, te dejé sin comida Si puedes, preparas algo Karim, me voy Porque tengo que dormir un poco ¿A ti qué te falta? ¿No te falta energía? Sí ¿No te puedes quedar ahí? ¿Tienes que dormir? ¡Corre! Ya viene Viene por mí, creo ¡Uy! No, 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 chicos En ver el chat ¡Hola! Bien apenas, bien apenas Karim Está acá, está acá en el cuarto, ¿eh? Ya no tengo energía Me voy a dormir Tienes que dormir Pero espérate Ahí anda, papá Ten cuidado Lo que yo tengo es... Ya, ya se fue ¿No te atrapa ahí? Ah, qué buen truco, Karim Pero necesitarías energía, ¿eh? Uf, chicos Hambre ya no traigo, Karim Lo que nos faltaría a lo mejor Es un tanquecito de gas Me la juego y lo agarro No sé cuánto tenemos ahorita, chicos Dice 77 Creo que con esto que nos queda De hambre y energía Podemos lograrlo, chicos Me voy a dormir un poco Esperemos no necesitar más Karim ¿Te la puedes jugar Y hacer un fideo? Pues sí ¿Puedes intentarlo Y dejarlo en la mesa? Estoy repitiendo un buen de veces Papá, pero creo que ya viene No, no viene Hazme un fideíto, Karim Hazme un fideíto Tú que tienes muchas vidas Ok, ok Y ahí déjamelo cocinado 5 de la mañana, Karim Solo falta una hora ¿Bajó? No, no está, no está Yo ya tengo toda la energía Uy, chicos Creo que lo vamos a lograr Así ya acostados, ¿eh? Si acaso me faltaría Un poco de agua Me la juego, me la juego ¿Me preparaste comida, Karim? Están lo preparando Tenemos 55 de 100 De gas Karim, rápido Karim, rápido Porque me puede dar hambre Papá, ya está a punto De levantarse la última vez Chicos, ya van a ser Las 6 de la mañana Ya te hice comida Bien, vente a dormir Vente a dormir Creo que ya lo vamos a lograr Córrele, Karim, córrele No puedo ¿Cómo que no puedes? Tengo mucha hambre Me voy a comer tus fideos Necesito comer yo ¿Por qué te comiste mis fideos? No, chicos Se ve en el chat Karim se comió mis fideos No, ya fui Ya fui Hola 5 de la mañana No voy tan rápido Uy, alcancé a dormir Karim, como que fue por ti Pero tengo mucha hambre Sí, lo hemos completado Karim, hemos sobrevivido En el último instante Sí, al fin Vamos ¿Qué os hemos hecho? Madre mía Mira la cara de nuestro papá Vamos a comer, dice ¿Qué te pasó anoche, papá? Alguien posilló mi alma Pero ahora me siento un poco mejor Ay, espero que eso ya no pase Sí, chicos Ahora vamos a rezar Antes de comer Se volvió malo de nuevo Y me hace que todas las noches Se vuelve estricto Pero hay una parte 2 Así es que, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video Del día de hoy Si les ha gustado este video No olviden dejarnos un súper, súper Like No olviden Suscribirse Muchísimas gracias, chicos Por apoyar el canal de Karim Suscríbanse Es gratis Y bueno Díganos aquí abajito Si les gustaría ver La segunda parte del Padre Estricto Está muy bueno el juego Y bueno Hasta aquí lo dejamos Despídete, Karim Adiós, amigos Hasta la próxima Bye, bye Suscríbanse Y bye Bye, bye, chicos Hasta la próxima Bye, bye Bye, bye